Yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque quiero tener un presidente en el que pueda confiar, porque es un hombre que ha demostrado su integridad como funcionario, como líder y como ser humano también, y porque esta es nuestra oportunidad de hacer un mejor país para nosotros y para nuestros hijos. Le interesamos la gente y él quiere que todos vivamos una vida digna como seres humanos y no como engranajes de una maquinaria siniestra que solo sirve para ser ricos a unos cuantos. Estoy seguro que no solamente puede ser un buen presidente sino que puede llegar a ser un gran estadista, porque al parecer es la única persona en México que se ha dado cuenta que la crisis que afecta a México y que afecta en realidad a todo el mundo no solamente es una crisis económica o política sino que básicamente es una crisis de carencia de valores y que para lograr recuperar estos valores, para dar a la sociedad toda una escala de valores que le permita trascender esta crisis se va a necesitar un cambio de conciencia, se va a necesitar una transformación de la conciencia de los mexicanos y que esta solamente se puede lograr de acuerdo con lo que nos demuestra la historia a través del amor. No solo él sino que el gabinete que está conformando son gente, prueba, son gente, ninguno de ellos hasta donde yo sepa no tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza, el mismo Marcelo Ebrard que promete ser un secretario de gobernación formidable, triple A él ha hecho un trabajo magnífico en una de las ciudades más complicadas del mundo todo eso tiene que contar, todo eso tiene que valer esta es la única oportunidad que vamos a tener primero los pobres, no, al mismo tiempo los pobres, las lesbianas, las mujeres, al mismo tiempo todas las personas al mismo tiempo todos los derechos humanos le he dicho a Andrés Manuel de frente que la homofobia, la lesbofobia se quita con educación que el machismo se quita con educación y voy a pelear desde el día uno del gobierno con mi presidente Andrés Manuel para ir cambiando estas cosas porque Andrés Manuel escucha esta vocación de él, de incluir, de enlazar, de escuchar de no creer que él tiene todas las respuestas es lo que creo que necesitamos justamente en este momento para superar esta crisis tremenda que está viviendo México y yo considero que él es la gente que puede lograr que la superemos tiene un proyecto claro de gobierno, tiene un proyecto claro de educación, tiene un proyecto claro de salud, tiene un proyecto claro de cultura y es un hombre que tiene un gran sentido político es un hombre de Estado El gabinete es fantástico, creo que no es exclusivamente él ahora tiene todo un equipo y somos un equipo de personas que queremos que México ya efectivamente nos merecemos la paz nos merecemos realmente estar bien porque es la única y real opción que tenemos los mexicanos para salir de esta debacle en la que se ha convertido el país tenemos que apelar a la memoria y dejar atrás estos gobiernos represores que coartan en libertad de expresión voy a votar por Andrés Manuel López Obrador porque creo que los mexicanos nos lo merecemos los mexicanos nos merecemos vivir en libertad hemos estado luchando muchos, muchos años para construir esta libertad para construir un país donde la corrupción desaparezca un país donde volvamos a podernos reunir en fraternidad donde los recursos se le den usos racionales y no se vuelvan parte del flujo que baja a un sumidero es un hombre con una trayectoria intachable, incuestionable por más que se hayan empeñado los demás en demostrar lo contrario no lo han logrado porque está decidido a hacer lo que se necesita para resolver los grandes problemas que tiene México conoce las causas de fondo está dispuesto a rescatar a este país y si no apoyamos a López Obrador está muy difícil la cosa porque nos vamos a ir, como él bien dijo, directo al despeñanieto eso no nos conviene a nadie llevamos 12 años de masacre los últimos 6, 60 mil muertos, feminicidios, periodistas asesinados un río de sangre y ya nos merecemos como población, como sociedad civil organizada parar esto nosotros como músicos, como DJs, como jóvenes tenemos que despertar en este momento y apoyar a Andrés Manel ya que creo que es la única opción viable para salvar o rescatar este país para mí Andrés Manuel representa lo que sería la última llamada para el pueblo para lograr un cambio un cambio real, un cambio verdadero me cae muy bien porque siento que sí habla con la gente directamente porque es una persona a la que tú puedes buscar con la que tú puedes hablar, con la que tú puedes dialogar no es una imagen, no es un galán es una persona como tú y como yo y creo que eso es muy importante y además creo que él conoce más que nadie nuestro país y a nuestra gente porque me parece que es un político de los pocos que quedan en este país en los cuales se puede tener confianza me parece que ha sido congruente con lo que ha venido planteando se ha mantenido en la lucha social se ha mantenido intentando formar las bases un movimiento que permita que este país pueda ser transformado yo apoyo a López Obrador porque quiero un país libre libre de mentiras desde el principio de su campaña uno de los eslogans ha sido la honestidad y creo que el mexicano tiene que saber todas las mentiras que nos han dicho todas las estructuras que están basadas en la impunidad y en la doble moral del mexicano que nos impiden crecer y madurar creo que necesitamos un país de mexicanos maduros que tomen decisiones amplias y con una visión mucho más a futuro creo en él también porque presenta una posibilidad para el futuro de nuestro país un futuro indispensable un futuro donde requerimos esperanza donde requerimos soluciones donde requerimos credibilidad, honestidad y fuerza cuando él dice no más de lo mismo lo siento original me hace pensar en una idea original cuando otros dicen no más de lo mismo me hacen recordar a Andrés Manuel López Obrador pensando esta idea es decir, todos los demás son de dientes para afuera y en él yo no veo esas intenciones si veo esas ideas es un hombre que le creo es un hombre al que he entrevistado que he visto y que me mira a los ojos y me responde y me emociona y me hace sentir que es la única posibilidad real que tenemos ahorita y hoy más que nunca México necesita un trabajo en equipo el proyecto de nación que representa López Obrador es un proyecto en equipo de hombres y mujeres comprometidos con su nación con su realidad México es un país con muchas riquezas pero se queda en pocas manos podemos hacer de México un país un poco más justo por eso estoy con López Obrador no 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 Gracias por ver el video.